Me ha caído el techo, ay, ay, de mi casa, ay, el techo, el techo, y no, no he llorado, yo no. ¡Várgame, plato! ¿Cómo interrumpe a un maestro que está cantando, hombre? A la que te calle la boca ya, primo, si el maestro venía ya estropeado de serie. Mira, tú lo que necesitas es una canción buena como esta, mira. Ole que y ole, y ole que toma, y ole que y ole, triqui-tran, triqui-tran, triqui-tran. ¡Tran, trac, 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 ole! Esas letras no valen ni pa' la sopa. ¿Pero qué más dará la letra, payo? Si sabes, esto es mola mazo, el resto viene solo. Anda, Estrellita Castro, date una vuelta por el ventilador. Y ahora vengas, busquemos algo de papel, tú sígueme a mí. Camarero, una mesa para uno, por favor. El cachojable que tiene el payo. Macarena, ay, parga, miñequita, por rato. Es que no me lo puedo ni creer, ¿eh? Con 20 millones de hermanos y de hermanas que tengo, y la mamá me encarga al más tonto. Pues será porque es lo más fácil que te he podido de encargar. A mí no me socorre nunca nada malo, si yo soy bueno. Ay, flato, hay que ver la cantidad de marrones que te comes tú todos los días. Pues costírame de la landa, por favor. No, que te conozco. Que no, que no va a pasar nada, de verdad. Toma, paté enterito, cómetelo sin pelarlo. Levántame lo cachoguarro que soy. ¡No! ¡Cocorro, que estoy ahogando! Flato, por favor, no estropees el café que es un espresso. Pues eso, mira cómo es un espresso. ¡Ay, como un espresso! ¡Ole! ¡Ay, tú eres la razón por la que inventaron el matamoscas, me muera! ¡Ole, borricito como tú! ¡Tororú, tororú, tu, tu, to, 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 to. Borricito como tú, to, 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 to. ¡No te sabes ninguna letra! Pues creo que sí, lo que pasa es que yo me rapeo y hago lo que quiero que pase soy modelo. No, mira. Ey, caballito, nuestra comida está en vuestro culito. Las caquitas de las mulas nos cogan más que las angulas. Bájame, tronco, ¿qué es eso? Ay, no lo ves, está clarísimo. Es la mascota de la cárcel. Mira, verán, qué canción te doy, pilla. ¿Qué pasa, tronco? ¿Estás de mal rollito? Ay, de mal rollito, qué gracioso dice esto. Toma, Ale. Ale, bárjame qué gracioso. ¿Qué es tú, palio? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no te ríes? Ah, porque eres un caballo y los caballos tenés toda la cara larga, ¿no? Ahora que tú crees que te ha ido mal, pues intenta empezar la vida como un gusano. Nadie quiere a los gusanos, nadie, nadie. Flato, 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 no llores, no llores, flato. ¿Y tú por qué tienes rayas? ¿Es que te has tumbado en una parrilla o qué has hecho? Sí, antes, cuando te hemos visto, estaba a punto de decirle a mi hermano Cuesco. Digo, mira, nunca había visto un caballo negro con rayas blancas. Ay, negro, dice negro, que no tiene cerebelo para pensar ni nada. ¿No ves que es claramente un caballo blanco con las rayas negras que no lo ves? ¡Cuidado, chicos! Estamos muertos, ¿lo hemos parmado? Ole, pero si estamos muertos, estamos en el cielo. ¡Esto es maravilloso! ¡Bueno, patito, primo! Vaya pedazo de viaje, esto es muchísimo mejor que volar. A nosotros no ha ido bien, pero el mosquito este no ha respetado a los estos. Pobre hombre, pobre mosquito, ¿eh? Por eso la mamá nos decía, miran ambas direcciones antes de cruzar. Tú tranquilo, no te preocupes que te vamos a animar. Tú pillas por la orilla, payo. Eboni, sana y boris. Live together in perfect harmony. Salva y sano, my piano, que... Vaya base, gente, señorito, ahora no le gusta el McCartney. A ti le debe gustar esa de antes muerta que chinchilla. Vale, gimnasta, con las patitas para arriba. Venga, que puedes, dale, dale, que puedes. Venga, venga. Bórgame, que no puedo más. Bórgame, me voy a la ducha, me voy a la ducha. Pero si no te ha duchado la vida. Empieza el plan B. Culo de caballo a los 12 puntos. Venga, sí que me cuesto, tú serás mi ala. ¡Ay, te me has hecho tu ala! El ala eres tú, sí que me cuento a mí. ¡Ala! Me muere, pues ni ala ni alo. ¡Ole! ¡Ay! Te vendría bien una feita dieta, payo. ¡Ay, el cacho ala! El cacho mierda que tiene el coche este. ¿Estos delicatesen? Nouvelle Cuisine. A mí me gusta mucho la Nouvelle Cuisine y toda la caca. Hombre, también, ¿para qué nos vamos a engañar? También me gusta el dulce. Por cierto, ¿de qué hablábamos? ¡Qué marrón constante, eh!